¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos esta vez con Boxeo de Panamá. Tuvimos oportunidad de visitar el campamento del cubano panameño Daniel Matejón que va a tener una pelea sumamente importante esta semana. Es una eliminatoria de título, lo que también tendría que ser una pelea de título regular de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Matejón que desde el año 2016 está en Panamá, donde ha desarrollado toda su carrera profesional, una carrera profesional en ascenso que le permitió coronarse campeón interino, pero que tuvo los inconvenientes que tuvieron prácticamente todas las carreras de boxeo debido a ese pare que tuvo el boxeo en general por causa del año de la pandemia y luego por los cambios que debió adoptar la Asociación Mundial de Boxeo en todos sus títulos. Es decir, eliminar los interinatos e ir regularizando los mismos al punto de que un Matejón que debería haberse enfrentado al campeón regular o directamente al supercampeón debe ir ahora a una eliminatoria. Cuando en realidad, repito desde mi punto de vista, Matejón debería haber ido directamente a pelear por el título de las 108 libras. Deberá hacerlo entonces en caso de que pueda vencer al venezolano Carlos Cañizales. Matejón es el número uno, Cañizales es el número dos. Se van a enfrentar este viernes en el marco del festival del knockout a las drogas que tendrá lugar en la capital de Argentina. Como les decía, estuve en el campamento, en el gimnasio de allí de la zona de Villalucre en la ciudad de Panamá, donde tuve oportunidad de dialogar especialmente sobre la trascendencia que tiene esta pelea para la carrera del cubano y al mismo tiempo lo que puede significar ganar y lo que aspira después de ello. Aquí está entonces mi entrevista con el cubano Daniel Matejón previo a su viaje a la ciudad de Buenos Aires para enfrentar a Carlos Cañizales. Daniel Matejón, pronto para la que puede ser la pelea más importante de toda tu carrera. Así es, creo que es la más importante de mi carrera. Bueno, ya saben, será un evento muy emocional para mí, para mi equipo, para definir quién es el número uno y quién es el campeón. Muchas cosas. Parece como que la oportunidad real te llegó un poco tarde, pero sabemos también que cuando hiciste campeón interino vino la pandemia, es decir, hubo un atraso, digamos, viste el atraso en tu carrera, ¿no? Sí, sí, había el atraso porque sinceramente ya había oferta para hacer las defensas de ese título y bueno, no pudo ser, pudo ser una sola defensa y bueno, llegó este momento, llegó la oportunidad y bueno, hay que aprovechar la hora. Vas a estar viajando en estos días hacia Buenos Aires. Me llamó la atención la intensidad de tu entrenamiento, el hecho de que a horas de viajar has seguido trabajando y trabajando muy fuerte. Cuéntame cómo ha sido la preparación y digamos, si ha sido una preparación especial en función del rival o que simplemente entiendes que tienes que hacerlo de esa manera. No, no, ya sabíamos que la oportunidad estaba, que era con cañizales, que íbamos a pelear. También hicimos el trabajo porque nos cambiaron, antes había otra fecha de pelea, pero después la cambiaron y seguimos trabajando hasta este momento. ¿Te has acostumbrado a pelear dentro de tu clima en Cuba, después aquí en Panamá, donde has tenido la mayoría de tu carrera profesional? ¿Te afecta en algo el viaje, el hecho de que vas a un lugar como Argentina, donde las temperaturas son diferentes, etcétera? No, 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 siempre acostumbrado de este ámbito, de pelear en distintos países, fuera del país y bueno, con otro público, creo que para mí es normal. Tienes una larga experiencia amateur, ¿cómo utilizas todo eso para trabajar en el profesionalismo? Tomando en cuenta que eres un boxeador, digamos, escapas un poco a la regla, no es tan técnico, eres agresivo, te gusta trabajar muy adentro. A mí me gusta trabajar en base a lo que es la técnica y también me gusta trabajar, también si vamos a aguerrear, vamos a aguerrear, pero siempre con la mente bien enfría y capaz de cifrar a la ambición. Es decir, puedes cambiar, puedes hacer los ajustes según el rival. ¿Qué pasa con Cañizales? ¿Lo has visto? ¿Lo conoces? Cuéntame algo de lo que piensas de él. Sí, hemos visto que fue campeón, muy bien por él, que ha hecho y ha hecho buenas defensas de su campeonato cuando lo tenía. También vi las peleas que perdió con el mexicano, pero bueno, creo que su momento ya pasó, este es el momento mío, el momento de brillar y vamos a hacerlo y vamos a ser campeón. Bueno, Cañizales ha peleado en muchos lugares, pero tiene una experiencia reciente de muchas peleas dentro de México. Eso, digamos, está estableciendo un patrón de pelea. ¿Cómo imaginas que vas a hacer la pelea? ¿Le vas a pelear de afuera? ¿Vas a esperarlo? ¿Vas a ir de menos a más? ¿Cómo visualizas esa pelea? Yo soy un bolseador que siempre voy de menos a más y mucho también por mi técnica, que siempre he descifrado a los bolseadores que son más aguerridos que yo, o sea, me han hecho a mí como que no tengo nada para ellos, pero en el ring es donde uno se demuestra quién es el que tiene más, ¿me entiendes? Y yo siempre lo he demostrado. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de Cañizales? Lo peor de Cañizales, ahora mismo, yo creo que el momento de él ya pasó. ¿Ya pasó? Sí, el momento de él pasó. Ya lo que él iba a hacer en este peso, ya lo hizo. Si en este momento, obviamente vamos a esperar la pelea, ¿no es cierto? Te ves campeón, Daniel. ¿Puedes vencer a Cañizales? ¿Cómo imaginas tu futuro a partir de esa victoria? Yo sé que siempre, digamos, es un poco apresurado hablar antes de que las cosas ocurran, pero me gustaría tener una visión de lo que puede pasar después de esa pelea. Mi visión siempre, y no es desde ahora, desde que yo llegué al ámbito profesional, siempre he tenido y quiero tener también todos los títulos de la división. Bueno, se supone entonces que las 108 libras van a hablar mucho de ti después de esta pelea. Sí, sí, seguro. ¿Qué significa hoy Cuba en tu vida? Digamos, los recuerdos, los que trabajaron contigo en el seleccionado nacional, la participación en el campeonato de la AIBA, ¿todavía mantienes vínculos de esa época? Sí, con algunos atletas que han sido campeones mundiales y olímpicos, que todavía están en ese ámbito bolseo olímpico y siempre me he llevado bien con él. ¿El sueño es de pelear en Estados Unidos? Sí, sí, sí. Pienso que con esta pelea ganamos. Pienso yo que vamos a ir a Estados Unidos a buscar más grandes cosas. ¿Hasta dónde te sientes mitad panameño, mitad cubano? Sí, desde que llegué a este país que me ha abierto las puertas y siempre estoy agradecido. ¿La edad pesa en algo? ¿Te ves todavía con muchos años en el boxeo? Si te digo algo, la edad pesa cuando tú dejas de entrenar. Mientras que tú no dejes de entrenar y estés 100% en la disciplina, olvide que la edad no pesa. Daña, la mejor de las suertes y vamos a estar pendientes de esa pelea entonces. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.